Bueno amigos, estamos aquí en mi canal hoy vamos a aprender como hacer una soldadura fuerte para sobre todo los aire acondicionado, los motores de frigorífico y todos esos aparatos que tienen que venir unos técnicos especializados a hacernos una soldadura pues aquí vamos a demostrar fácilmente en este tutorial como podemos hacer nosotros una soldadura fuerte para para tubería de cobre en estas instalaciones frigoríficas como la podemos hacer nosotros mismos los materiales que vamos a necesitar son muy básicos y los podemos encontrar en cualquier ferretería de nuestro barrio pues mira, aquí tenemos el soplete la soldadura un soplete normal, ni de acetileno ni de nada, un soplete normal unos alicates unos mini alicates la varilla de plata 75 centimos en la ferretería y tenemos para para soldar bastante una lija para darle un poquito al tubo porque si lo queremos limpiar un poquito la soldadura pues irá mejor polvo de soldadura plate en este caso también os valdría por y poco más chicos aquí tenéis un trocito de tubo que hemos cogido por ahí un recorte para hacer la soldadura de prueba para que veáis como como se hace yo tampoco soy un profesional pero se me da bien la soldadura he soldado bastantes tuberías de fontanería y respecto a mi trabajo que si albañí hago así un poco de todo y aquí pues he hecho soldaduras con estaño normal y la he probado la verdad que va a ver y aquí tenemos otro trocito de tubo reciclado que lo tenemos que coger con un pequeño gato para que se quede de pie para que veamos bien la soldadura bueno vamos a poner el tubo vamos a mojarlo un poquito en pasta de soldadura tampoco hay que echarle mucho porque si no se pueden crear costras ya por las pruebas que he hecho he hecho un par de pruebas ya la primera no voy a salir muy bien pero es difícil trabajar con una mano pero no sé si seremos capaces de conseguirlo aquí introducí el tubo a ver si que si que está entrando pues aquí lo tenemos vamos a juntar un poco de de polvo un poco echamos mucho voy a poner el móvil aquí a ver como se ve espero que se vea bien que es el único que tengo ahora mismo el móvil a ver si se ve bien a ver si me ingenio algo con lo que lo pueda sujetar para darle un poco de calor aquí pues yo me busco la vida rápido aquí hemos encontrado dos pequeñas llaves de de vaso que tenía por ahí y ya está pues ya lo tenemos vamos a comenzar la prueba vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar ¡Suscríbete! 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 Pues ya lo tenemos Tenemos las las soldaduras realizadas la verdad que ha quedado bastante bien no tiene poros ni ni nada vamos así lo podemos ver ha quedado bastante bien como vi no tiene mucha calidad perdona pero por los problemas técnicos pero bueno, aquí lo he mostrado ha quedado perfecta la soldadura ni un poro ha quedado bastante bien muy aceptable el resultado bueno chicos, con esto queda demostrado que no es tan difícil hacer una soldadura una soldadura fuerte en este caso para instalaciones de aire acondicionado y frigoríficos, neveras y demás que tiene que ser una soldadura más fuerte que es la común con estaño normal porque va a estar sometido a bastante más presión así que pues ya ha quedado aquí visto ahí va a ir la soldadura ahí parece que se ve muy bien pues estupendo si la veis espero que se vea bien el vídeo si tenéis alguna duda pues me la podéis dejar en los comentarios como soldarlos como soldarlos que materiales ya lo he dicho varilla de plata plata cobre comprar una ferretería la varilla me ha costado 75 centimos y los materiales unos alicates pasta de de polvo pasta no polvo de soldadura en este caso plata y ya está dos trocitos de tubo con los que hemos hecho la prueba y unos alicates para moverlo en este caso una pinza como yo he cogido y ya está pues aquí lo he mostrado pues si queréis hacer vuestras pruebas y hacer vuestras pruebas no es tan difícil podéis hacer ustedes mismos en casa y y la verdad que que da muy buen resultado aquí lo muestro por dentro también por dentro la verdad que ha quedado también muy bien y bueno pues lo he dicho aquí os dejo poner el resultado del vídeo ya me diréis en los comentarios si se ve bien o no si yo creo que sí algo se ve por lo menos mi ojo también se ha visto bueno chicos lo siento esto no importa esto es lo malo del directo que he hecho el vídeo aquí con lo que he pillado espero que sea un buen vídeo que no criticáis muchos problemas técnicos esto es de un aire acondicionado que tenía por ahí que quité de casa y como lo quité en ese tiempo no tenía muchos conocimientos pues lo quité abrí las llaves y a lo loco bueno cerré las llaves y cuando desconecté los tubos pues se salió la tubería que había en los conductos pero lo que se quedará en la máquina dentro está porque yo cerré las llaves sin que no la haya entrado o nada de suciedad y entonces hemos cogido la del local del split y la hemos cogido la hemos desmontado y la hemos limpiado y por eso aquí tenemos una parte del split que estaba muy mal la hemos limpiado y está un poco así amarillenta como podéis comprobar y aquí he montado en el cuarto año de casa mismo he montado aquí un chiringuito para pintar y aquí he puesto unos plásticos y eso para no manchar las paredes y las puertas y aquí con tu spray de estos spray que venden en la ferretería spray innecesario blanco electrodoméstico lo venden especial para eso aquí veis como se han quedado los dos primeros plásticos que he pintado aquí tengo el otro luego lo mostré también en un video como ha quedado todo está también pintado y es donde he hecho la pequeña prueba esto es también un compresor que me dieron lo he restaurado y aquí pues la pistolilla aerográfica con la que pinto ahí tengo la mascarilla tirada acá la que he usado y el mando podéis ver el mando como está que también lo vamos a restaurar y bueno ya os voy a enseñaros a ver Rocky enseñaros pues como ha quedado la pieza de aire acondicionado ha quedado muy bien limpia ahí la tenemos ya solo queda ahí la hemos tapado la hemos limpiado le he metido el soplete del compresor por la punta y le hemos echado bastante aire shhh loqui para que saliera toda la suciedad y mira como va está muy limpito el soplete el soplete